Por ejemplo, suma de números de finales, ¿qué tengo que hacer para sumar 2,456 y 13,127? La coma debajo de la coma y después se suma normal. Muy bien, se suma normal. A ver si me acuerdo de suma, 6 más 7, 13, me llevo una, 8, potente 5, y para restar, este es el minuendo y este es el sustraendo. El minuendo se pone encima y es el sustraendo, se pone debajo de modo que coincidan las formas. A ver si me acuerdo de ahora esta vez, que ya tengo una, 5,7, me llevo una, 5,7, me llevo una. No te acuerdas. Sí, se acuerda. Multiplicar. ¿Viene un problema? Multiplicar. ¿Cómo multiplico? 25,37 por 7,81. Igual. Igual no. Pero no hace falta ponerlo como debajo de la coma. Se pone el número. Y nos aseguramos de que las cifras estén alineadas a la derecha. Multiplicamos la primera cifra, 1 por 7, 1 por 3, 1 por 5, 1 por 2. La siguiente se pone en el siguiente escalón, 8 por 7, 56, me llevo 5, 8 por 3, 24 y 5, 29, me llevo 2. 8 por 5, 42, 42, 42, me llevo 4. 8 por 2, 16 y 2, 20. Y luego el 7. 7 por 7, 49, me llevo 4. 7 por 3, 21 y 4, 25, me llevo 2. 7 por 5, 35 y 2, 37, me llevo 3. Y 7 por 2, 14 y 3, 17. Mira, y ahora la décima. La sumo. 14, 23, me llevo 2, 4, 6, 11, me llevo 1, 8, 9, 1. Y con los decimales que haya en... Ahora se suma, o sea, los 3, 4... Dos decimales y dos decimales son 1, 2, 3 y 4 decimales. Y ahora voy a ver si me acuerdo de dividir. ¿Me acordaré de dividir o no? Sí. No. Si te acordarás de su... Sí. Eres ingeniero. Ahora se conocero. ¿Qué hago? Ahora no me gusta aquí. Prefiero aquí. ¿Qué hago? Se pone dos cero ¿Cómo? Dos cero ¿Por qué? Dos cero no se pone ¿La coma de... ¿Por qué? A ver, si aquí hay dos decimales Para que aquí haya dos decimales tengo que poner un cero Y ahora el resultado va a ser el mismo que si quita las comas Pero... ¿Qué significa? La coma era el... ¿Se ponía una vivienda? Sí Se pone encima de uno Vamos a ver No, 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 no Tiene que haber el mismo número de decimales en los dos Entonces yo puedo agregar aquí un cero si quiero porque es el mismo número Y ahora que tienen los mismos decimales Este tiene dos El dividendo tiene dos El divisor tiene dos Me va a dar el mismo resultado que si quita las comas A ver, toca ABA A6 A6 6 por 4 6 por 5 30 Hasta 7 17 7 Me llevo 3 9 hasta 3 de 4 Me llevo 1 0 470 Y cabe a 1 1 por 5 5 Hasta 10 Me llevo 5 Me llevo 1 1 por 5 1 1 7 Me llevo 1 1 2 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 de visión más pero un poquito más bonita que hago ahí 3,45 entre 71 cariño se corre y la corro entonces la corro dos veces de aquí y me queda 71 y si la corro dos veces de aquí me queda 3,45 a mí está malo, tiene la mente sucia pero sucia ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? se divide en lo normal y se pone en la coma ¿se divide en lo normal? ¿cómo? porque en 3 no cabe en 3 de 31 se pone 0 y coma pero es que 34 no es poco cabe pues se pone 0 vale y ahora ya se divide esto cabe a 4, a 5, a 5 no es 4 ¿y me sobra? ¿4? ¿no? 0, 61 ¿por qué no lo uno? venga, otra cosa más te está copiando no las llamas...